A las 7 y 30 de la noche del domingo, en medio de un encuentro familiar, Sócimo Raimundo González, de 38 años, murió tras ser acuchillado en la yugular por su cuñado, César Ángeles Chávez, de 61 años. En evidente estado de ebriedad, aseguraba que lo hizo por celos. En la cuadra 3 de la avenida Garcilaso de la Vega, en el distrito de Chilca, ambas personas libaban licor desde horas de la tarde, hasta que se desató una pelea donde César Chávez cogió un cuchillo de cocina e incrustó en el cuello a su cuñado, según él como venganza por presuntamente tener una relación con su esposa. Los menores hijos de 10 y 11 años de la víctima encontraron esta escena en el segundo piso de su vivienda, comunicándose inmediatamente con los serenos de Chilca. Donde en el punto nos mencionaron que un sujeto en estado de ebriedad estaba sangrando. Al momento de llegar, encontramos en el punto a un sujeto que había sido acuchillado por su cuñado. Bueno, llegando al punto, tratamos de comunicarnos con la compañía de bomberos y el SAMU. Llegando a la compañía de bomberos, donde mencionan que el sujeto había fallecido. Y el otro sujeto se le trasladó a la comisaría para las investigaciones del caso. Asimismo, se comunicó del caso al Ministerio Público para el levantamiento del cadáver. Horas después fue trasladado a la morgue de Hualuas, mientras que el presunto homicida fue derivado a la comisaría del distrito. Para mí, venganza. ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho? Porque me fue mi mujer infiel. ¿Con tu mujer te ha hecho infiel? ¿Pero él es tu cuñado o tú qué es? Mi cuñado. ¿Tu cuñado es? Sí, lo digo de verdad. ¿Por qué lo ha hecho así? Es el hermano de mi ex. ¿Qué es?